Bienvenidos a Ultravioleta, el medio de la comunicación. Hoy me acompaña Mónica Fernández de Soto, gerente de comunicaciones de P&G Colombia. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Daniela, a ustedes muchas gracias por invitarnos a participar en el programa. Bueno, P&G hace parte de nuestro especial de EFI Colombia 2018. Entonces, Mónica, contémosle a la gente cuál fue el caso ganador este año. Mira, nosotros tenemos una campaña o un programa que se llama Agua Limpia para los Niños y decidimos unir esa campaña de responsabilidad social en torno al negocio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un producto que se llama el purificador de agua P&G que purifica el agua en media hora. No lo vendemos, no nos lucramos de él, sino que lo donamos a las comunidades más vulnerables. Entonces, lo que hicimos es, a raíz de nuestra campaña de 30 años en Colombia, decidimos crear una campaña que se llamara Más que un litro, en donde la gente tenía la posibilidad de comprar un producto de P&G y donar un litro de agua. Con esto llegamos a la meta de donar 6 millones y medio de litros de agua al país que están en poblaciones de Montes de María, en Chocó, en Buenaventura, y logramos atraer al público y a los consumidores a vender más productos casi en un punto adicional. Entonces, estamos muy felices con la campaña. Logramos estar en los EFI en la categoría de impacto positivo, campaña social de empresas o marcas, y la verdad fue una experiencia increíble. Es la primera vez que esta categoría llega a los EFI y fue súper gratificante para nosotros llegar a tener un plata, una estatuilla de plata en los EFI. ¿Cuál es la importancia que tiene para un anunciante como P&G de estar en los EFI Colombia? Daniela, mira, la verdad es que para los anunciantes es supremamente importante saber si sus mensajes llegan y si hay efectividad en las campañas que crean. Muchas veces nosotros creemos que sacamos una campaña y ya damos por hecho que la campaña es exitosa, cuando en realidad hay mucho detrás de una efectividad. Y haber estado en los EFI, haber postulado nuestro premio, habernos ganado esta estatuilla, hace que realmente nos demos cuenta que sí vale la pena nuestras campañas y que sí vale la pena estar en unos premios que valoran la efectividad de las campañas publicitarias. Bueno, Mónica, para terminar, ¿qué es eso que la gente allá afuera no conoce y tú nos vas a revelar hoy en Ultravioleta? Mira, por lo general son las agencias las que postulan los premios. Aquí somos muy pocos los anunciantes que estuvimos en los EFI, pero adicional a eso, a los anunciantes les parece de pronto o tedioso o largo el proceso. Yo me senté y llenamos el formulario, estuvo muy largo, estuvo no tedioso, pero sí como angustiante porque fue casi al final y logramos esto. Yo me senté allá y veía las campañas con las que estábamos compitiendo ya de finalistas y yo decía yo no vamos a ganar. Y ver que sí, yo dije estamos llegando a donde tenemos que llegar y fue súper emocionante. Y yo creo que esa es la invitación, como que los anunciantes lleguen más a vincularse a los EFI, a postular sus campañas, que no nos dé miedo porque tienen que ser las agencias y no nosotros los que podamos llegar a presentar nuestros casos ganadores. Estuvimos con Mónica Fernández de Soto, gerente de comunicaciones en P&G Colombia. Mónica, muchas gracias por este rato con el sector. A ustedes muchísimas gracias. Mónica, muchas gracias.